Ya no quise seguir caminando Por la senda que lleva a la muerte Si yo quise seguir a mi Cristo Él me ofrece vida y vida en abundancia Esta senda que me lleva al cielo Domicristo me tiene un hogar Ahí estaremos cantando al cordero Ahí viviremos por la eternidad Música Que parecen llevarte a la vida Pero entre más caminas te alejan de Cristo Pues al final de ellos solo encuentras la muerte Amigo si quieres llegar con mi Cristo Debes de andar por su santo camino Siguiendo la paz y viviendo en santidad Porque sin la cual nadie le podrá mirar Esta senda que me lleva al cielo Domicristo me tiene un hogar Ahí estaremos cantando al cordero Ahí viviremos por la eternidad Música Música